el día de hoy les quiero mostrar una idea que realicé para mí mi emprendimiento mi tienda y lo que hice fue que compré de estos aretes que vienen así en estos cartoncitos, vienen una docena en cada cartoncito bueno excepto en uno que venían unos aretes muy grandecitos y entonces venían 11 pero vienen así, vienen en varios diseños, entonces yo los compro a un precio muy económico y eso sí hay que comprar al por mayor, hay que comprar de tres cartoncitos en adelante para que le hagan a uno un buen precio entonces lo que yo hice fue formar cuadritos de cartulina bueno aquí está la tirita de la cartulina, hice varios en blanco para que quede más llamativo los aretes ahí donde están, que se aprecien más entonces aquí están los cuadritos de cartulina y lo que hice fue que los corté así, estos cuadritos creo que miden como 6 por 3 centímetros 6 de largo por 3 centímetros de ancho entonces que es lo que vamos a hacer bueno, tomamos el cartoncito y con una de estas perforadoras o las que ustedes tengan bueno, calculamos bien el centro lo ponemos aquí y hacemos este agujero esto es una perforadora es muy práctica sirve mucho y no tiene un precio elevado es fácil de adquirir y es muy funcional lo que sigue es que vamos a hacer unos huequitos aquí con una aguja calculamos una distancia que se vean bonitos los aretes ¿por qué no lo hago directo con el arete? porque los aretes no traen una puntita así como esta de la aguja y a veces lo que hace es que que dobla la cartulina o la rompe de una mala manera entonces por eso lo hago con o la arruga hace que se vea arrugada entonces mejor lo que hago es hacer esos huequitos así con esa aguja entonces lo siguiente sería tomar un par de aretes no sé cómo le llaman en otros lugares entonces los ponemos en el cartoncito ahí está y ponemos la tranquita ahí está y así se ven lo que yo hago es que les coloco un precio individual se lo puedo escribir aquí entonces ahí es donde va a estar nuestra ganancia porque estamos comprando estos cartoncitos a un precio muy accesible con una docena de aretes de aretes y los vamos a dividir en cartoncitos así entonces podemos cobrar ya el precio individual entonces la ganancia es bastante lo que tenemos que hacer es exhibirlos en algún lugar yo ahorita les voy a mostrar donde coloque algunos porque son muchos donde coloque algunos y que esta presentación los hace verse muy muy bonitos aquí ya tengo unos para que los vean no todos los cartoncitos son de cartulina hecha por mí digamos y con el con el agujerito de de la perforadora sino que lo que hago también es que yo reciclo de otras cositas entonces aquí usé este y ya traía esta esta abertura aquí los pueden ver aquí tengo estos y aquí les muestro como estoy exhibiendo estos otros aretes este proyecto de esta tablita está en otro de mis videos y ahorita podemos ver cómo funcionó para colocar todos estos cartoncitos con aretes y se ven muy bonitos espero que les guste mucho este video y que lo pongan en práctica para sus negocios y nos vemos Gracias por ver el video.